Nosotras y nosotros no necesitamos firmar un pacto de sangre como esos mafiosos porque tenemos algo más valioso, la palabra. Y la palabra empeñada es la palabra que se cumple, como cuando nuestro presidente nos prometió las pensiones para adultos mayores y cumplió. Amigos y amigas que tengan excelente día, mira como Andrea Chávez, esta valiente integrante de la cuarta transformación, le borra la sonrisa a la candidata de los paniaguados, a la panista Xochitl Galvez. Antes de poner la información los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like. Dejen sus comentarios y vamos a ver que es lo que está informando esta valiente joven integrante de la cuarta transformación, Andrea Chávez, a todo el pueblo de México que pone y le borra la sonrisa a la candidata de los paniaguados Xochitl Galvez. En este mitin en la ciudad Juárez, Chihuahua, tremendo mensaje que manda esta valiente joven de la cuarta transformación, la diputada Andrea Chávez desde Chihuahua. Pues vamos amigos, a ver. Que se escuche fuerte, que se escuche claro y que retiemblen todos los rincones del país. Aquí arranca su gira de la victoria la próxima presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La puerta grande a América Latina y la frontera más fabulosa y bella del mundo. Queda claro, hasta para el más despistado el mensaje político, Chihuahua es prioridad de la cuarta transformación. La recibimos con gusto, querida próxima presidenta. Me atrevo a decir que estamos en la ciudad más obradorista del país. Y no es casualidad, porque las y los juarenses somos los consentidos de la 4T. Aquí los precios de las gasolinas son más baratos que en el resto del país. El IVA y el ISR se cobran a la mitad. El salario mínimo ha crecido cuatro veces con respecto a como el presidente de la República, López Obrador, lo heredó en 2018. Aquí también duplicamos el periodo vacacional de las familias trabajadoras de la maquila. Que se levantan todas las mañanas a buscarse el pan de cada día. ¿Verdad que sí? En esta ciudad, querida doctora, encuentra usted cientos de miles de corazones convencidos. Tengo que hacer un paréntesis doloroso, pero esperanzador. Esta ciudad, que fue internacionalmente conocida por su violencia ejercida en contra de las mujeres, es el lugar en donde la primera mujer presidenta de México arranca su campaña. Se dan cuenta de cómo la historia pone las cosas en su lugar. Y no es cualquier mujer, es una mujer honesta, congruente, valiente, trabajadora. Parece mujer juarense a diferencia de otras que secuestran los libros de texto gratuitos de las niñas y los niños chihuahuenses. A diferencia de otras que ni por error se levantan temprano, ni siquiera para ir a las reuniones de seguridad. A diferencia de otras que utilizan el insulto para disfrazar su incapacidad al mando del gobierno del Estado. Nosotras y nosotros no necesitamos firmar un pacto de sangre como esos mafiosos porque tenemos algo más valioso. La palabra y la palabra empeñada es la palabra que se cumple. Como cuando nuestro presidente nos prometió las pensiones para adultos mayores y cumplió. Como cuando nuestro presidente nos prometió separar el poder político del poder económico y cumplió. Como cuando la doctora Claudia Sheinbaum Pardo les prometió a los capitalinos las becas para niñas y niños y cumplió. Como cuando la doctora Claudia Sheinbaum Pardo prometió disminuir los índices de inseguridad a la mitad de la Ciudad de México y cumplió. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo, con Benito Juárez por testigo le digo. Aquí en Ciudad Juárez no hace falta convencer a nadie porque todas y todos estamos convencidos, ¿sí o no? El reto va a ser organizarnos para que nadie se quede en su casa el próximo 2 de junio y que no se pierdan la oportunidad de volver a hacer historia. Y arriba Ciudad Juárez, que viva Chihuahua, que viva las mujeres, que viva el relevo generacional, que viva la próxima presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y con ustedes, la próxima presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¿Cómo está Juárez? A ver, como que no se oyó. ¿Cómo está Juárez? ¿Cómo está Chihuahua? Me da mucho gusto estar el día de hoy aquí. El día de ayer estuvimos en la Ciudad de México. Ahí abrimos la campaña por la presidencia de la República y tomé la decisión de venir primero a Ciudad Juárez, la frontera más bella del mundo, la número uno. Porque aquí inicia la patria. Aquí Benito Juárez llegó a defender a la patria de la invasión francesa. Aquí, un lugar que es símbolo de la violencia desafortunadamente contra las mujeres, tenía que venir la primera mujer presidenta de México a iniciar su campaña. Dice el presidente de la República en su libro, ese último libro que se llama Gracias, y que más bien las mexicanas y mexicanos le decimos gracias, señor presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese libro tiene un capítulo que se llama El Humanismo Mexicano, que es nuestro pensamiento, el pensamiento que inició con la cuarta transformación. Ese pensamiento que dice por el bien de todos, primero los pobres. En ese capítulo dice el presidente, cuenta como Juárez en una pequeña caravana iba cargando los papeles de la República, de la Nación. Y dice ahí que esa pequeña caravana tenía un símbolo que no se podía tocar, intangible. ahí va la dignidad de la República. Y aquí en Juárez está la dignidad de la República junto al recuerdo del presidente Benito Juárez. Y eso es lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador le devolvió a la Nación, su dignidad. Porque hoy estamos todavía más orgullosos de ser mexicanos y mexicanas. Hoy estamos orgullosos de nuestros paisanos que están del otro lado de la frontera, que son héroes y heroínas de la patria. Hoy México ha cambiado. Aquí hay pensiones para adulto mayor, apoyo a jóvenes, apoyo al campo, apoyo a los niños y a las niñas. Se ha fortalecido Pemex, Comisión Federal de Electricidad, se nacionalizó el litio. Pero sobre todo lo más importante es que el gobierno empezó a mirar a su pueblo. Dejó de mirar a unos cuantos, a esos, a los que miró el gobierno del pasado o los gobiernos del pasado. Antes del presidente López Obrador había un modelo, el modelo neoliberal. Ese modelo se quedó atrás, el que empobreció al pueblo de México, el que decidió que los jóvenes no tuvieran educación, que decidió que el empleo, el salario por el empleo fuera salario de hambre. Fíjense, los gobiernos anteriores al presidente, presumían que México era un país de mano de obra barata. ¿Qué presidente puede presumir salarios de hambre? Hasta que llegó el presidente López Obrador y dijo se eleva el salario mínimo y aquí en la frontera se ha elevado cuatro veces el salario mínimo. Hasta que llegó el presidente y dijo en la frontera el IVA va a estar más barato, los impuestos más baratos, la gasolina más barata. Eso es gracias al humanismo mexicano. Y ayer lo dije en el Zócalo, vamos a llegar el 2 de junio porque vamos a ganar la elección este 2 de junio y vamos a guardar el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno amigos si les gustó toda esta información compártan en sus redes sociales activen la campanita de notificaciones y regálenos un like dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima adiós.